Espérate, aquí un poco de foco, esto cuadradito, cuadradito Vamos para allá ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Aquí en San Juan al aparato A ver, venga va, vamos a enseñar la verdad La verdad es que de aquí para arriba ya voy vestido de correr Que ahora voy para allá Pero de aquí para abajo esto aún es el pijama ¿Por qué? Pues porque estoy recién levantado ¿Qué diréis? ¿Y qué hora es? Mira, mejor no os lo cuento que si os lo digo diréis Menudo pringao despertarse a esta hora Pero bueno, vámonos al tema Tema, muchos nos habéis preguntado Falta menos de una semana para que nos vayamos a la Patagonia Y la pregunta es ¿Para qué irse a la Patagonia teniendo aquí la Barceloneta? Bueno, ahora iré a correr a la Barceloneta Que la he hecho de menos porque ya sabéis que nos hemos mudado a otro sitio Y ahora no la tengo tan cerca Pero nos vamos a la Patagonia Uno, por la carrera, 114 kilómetros Fiordos, nieve, frío O sea, uno de los sitios más bonitos del mundo según dicen Dos, por la aventura, que nos flipa Tres, por el reto que nos pone palotes conseguirlo Pero cuatro y más importante, nos vamos a conocer a un fucking superhéroe Se llama Juan Y antes de ir para allá ya quería presentároslo un poquito Hola, buenas tardes Me llamo Juan Dual Tengo 30 años Y aquí donde me veis no tengo ni estómago Ni recto, ni colon Ni vesícula biliar Y a pesar de ello Me he metido en una aventura En un lío Que espero Tenga suficiente impacto Como para poder hacer ver que Todo es posible en este mundo Que te falte lo que te falte Que te pase lo que te pase Todo es posible Que puedes salir de cualquier cosa Que por mucho que te digan que la vida puede ser una mierda a veces O lo que tengas alrededor te empuje a deprimirte Realmente todo es posible En dos semanas me voy hacia Sudamérica Y ahí empieza la gran aventura Recorrer 7.000 kilómetros en bicicleta Desde Nicaragua, Ostu, hasta Ushuaia Que es el punto más al sur Literalmente es el fin del mundo Con esta joya que tenemos aquí Acampando Con las Alporjas Con Chema Solís Que se viene conmigo a rodarlo todo Para empujar un poco Para ver que Que todo es posible Que da igual lo que La vida a las hostias que te dé Que realmente Puedes hacer lo que quieras Por mucho que te digan lo contrario Que es lo que te dice la sociedad Nos iremos viendo por el camino Un saludo y ¡Hala! ¡A por ello! ¡Hasta luego! ¿Qué? ¿Es superhéroe o no es superhéroe? Puto Juan La madre que parió el diablo Juanito Oye Permíteme que te llame Juanito Es que nos hemos escrito ya Muchas veces por Twitter ¡Hostia! Quizá coincidimos aquí y tal Nunca ha habido la ocasión Pero esta es la excusa La ocasión perfecta Para que nos encontremos ahí En la ultración Os quería presentar Quién es Juan Y os quería contar también Esto lo contaremos un poco En el vídeo de hoy Porque por culpa del cáncer Le faltan todos estos órganos ¿Y cómo lo hace? Para sin todo eso Uno Sobrevivir Dos Ser inspiración Y tres Estar en esta aventura Con la cual Quiere enseñar al mundo No solo en la ultracción Pero con las vueltas Que está dando por el mundo Que te pase lo que te pase Puede salir pa'lante Y yo antes de salir pa'lante Voy a salir a correr Venga Y ahora ya vamos Pa'l tema Vamos pa' ya Pues venga familia Listo el running del día Momento de hablar de Juan Pero antes toca anunciaros Una cosa gratis Que yo creo que esto Que sea gratis Siempre es interesante Espérate Que vamos a utilizar la mesa esta Aquí como trípode ¿Sí? ¿Se aguanta? Vale Yo creo que sí Típode aquí Vale Que es esta cosa Que hay que anunciar gratis Que sucede este jueves A las 7 de la tarde Y a la cual estáis Todos invitados Claro Básicamente esto es Para la gente que seáis De Barcelona O de alrededores Bueno O que queráis veniros Básicamente Es una charla Barra Masterclass Barra Ponencia Barra Coloquio Que da el San Juan Que soy yo Que ya me dirás ¿Qué sabes tú Para dar una clase? Pues bueno Quizá alguna cosilla O quizá no Ya lo veremos en la propia clase Destinado básicamente A gente O bien que esté estudiando O bien que esté a punto de empezar a estudiar O bien que esté acabando sus estudios O bien que los haya dejado a medias O que bien que esté pensando Pues eso En hacer un grado O un posgrado Para decir Hostia ¿Yo ahora a qué me dedico? Vale ¿A qué tipo de contenidos irá Pues direccionado? Pues mira Mundo publicidad Mundo marketing Mundo contenidos Mundo redes sociales Mundo audiovisual Para que podáis pensar un poco Hacia dónde os encamináis Y cada una de esas cosas Para que os puede servir La hemos titulado ¿Cómo triunfar en YouTube? Que el otro día uno me hizo una pregunta De Coño Entonces quiere decir que ya has triunfado Hombre Ojalá Ojalá Y ojalá Supiera yo cómo es para triunfar Pero lo que sí que voy a hacer En esta charla Es comentar Mi caso personal De cómo venía del mundo del periodismo Antes humanidades De aquí me pasé al marketing De aquí me pasé a la publicidad De aquí me pasé a los contenidos Y todo esto siempre en paralelo a YouTube Con lo cual yo creo que Bueno Que podremos dar unos cuantos consejos Incluso para que digan No, no, no Es que yo tengo claro Que yo lo que quiero ser es YouTuber Pero ¿Cómo tengo que hacerlo Para hacer algo distinto a los demás? Bueno pues Aquí abajo os dejo el link Para que podáis apuntaros Es gratis completamente Pero bueno Sí que hay que reservar plaza Porque creo que va a venir mucha peñita ¿Eh? Venga Vale Dicho esto Yo creo que ahora que toca ya hablar De la Patagonia Y de Juan Porque si una cosa vamos a pasar Es frío Entre barro Nieve Mucha altura Muchos kilómetros Y yo que normalmente la lío A la hora de elegir las cosas Así que venga Señores Vamos Desde el principio hasta el fin Es going to be Extremely tough Creo que todo el terreno que vamos a cubrir es algo de gravel road, con rocas, hasta el terreno de montaña muy alto con snow. El mejor chileno que llegó en segundo lugar fue Enzo Ferrari, quien registró un tiempo de 33 horas y 45 minutos. A pesar de que no todos los atletas que largaron pudieron llegar a la meta, sin duda esta carrera se puede convertir en uno de los grandes eventos del Ultra Trail del calendario mundial. Bueno, familia, ¿qué os parece? De putos locos, ¿no? Yo la verdad es que creo que la vamos a liar parda otra vez, esta vez intentaré abrigarme un poco más. Pero bueno, 114 kilómetros, mucho desnivel, fiordos, paisajes de locura y muchas, muchas, muchas ganas de ir para ahí. Eso ya solo sería la aventura en sí, es decir, ¡guau, qué ganas de ir! Pero si aquí además le sumamos que vamos a conocer por fin Juanito, que estamos ya a punto de conocernos, creo que merece la pena. Os cuento un poquito más de Juan, pues mira, aquí lo tenéis. Buenos días desde el parque del Nevado de Huascarán y estamos en Laguna de Parón. Mirad eso, mirad eso. Estamos a unos 4.200 metros de altura. Es una laguna producto de las morenas de la desglaciación, del deshielo. Y esto es increíble, es el paisaje más increíble y más mágico que existe en mi vida. Ahora está un poco cubierto, se está empezando a despejar, a noche estuvo lloviendo toda la noche. Ya se ve el azul y se ve la montaña. Es impresionante. Estoy en la morena de un glaciar. Ahí arriba tenéis otro punto de vista. Todos estos son los restos que baja el hielo con el glaciar que bajaba porque ahora ya no está. Es increíble. Y ya está, ¿no? Paso ahí de contar aún más cosas sobre Juan porque os las va a contar él mismo. Además, Juan, yo creo que a través de este vídeo te estás enterando que vamos a conocernos ahí, ¿no? Finalmente. Y que, pues entonces, ya no os hago más spoilers porque a Juan le conoceréis ahí. Os explicará por qué ha perdido estos órganos, qué tiene que ver esto con el cáncer, cuál es su mensaje al mundo sobre qué se puede, qué no se puede, qué hay que intentar, etc. Y por qué a través de esto que le sucedió, en lugar de decir, mira, yo me quedo en casa con la comodidad, que me cuiden. Y en lugar de eso dijo, me voy a dar la vuelta al mundo a pedales, ¿eh? ¡Chavales! ¿Qué? ¿Se trabaja bien o no se trabaja bien? ¡Chavales! Tú Rubén aún estás jodido de este, ¿no? El tío... De la paliza de ping-pong de ayer. ¡Hostia! Bueno, ya os explicaremos. Pero la mesa de ping-pong que teníamos de trabajo, finalmente aquí hay un sitio donde la hemos podido poner para lo suyo, para, yo que sé, la que haces un break, echar una partidita, y le pegué un parcial de 11-0. Y el tío me dijo, dijo, no, no, yo competía a ping-pong de mierda, otro como Carlos que me va a fundir, y le pegué un parcial de 11-0. Al jefe nunca se le gana. El tío lo hizo, además, que no lo noté, ¿eh? Bueno, Pela, ¿y tú le das bien o no? Yo soy maestro. No, no, al trabajo, Diego. Maestro también. Ah, vale. Venga, familia, mañana más y me...